Compatriotas, el resultado de las elecciones se define en las últimas horas. Se ganan o se pierden las elecciones en las últimas horas. Los invito a hacer un gran esfuerzo para que Colombia elija a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez el próximo domingo, por sus virtudes, sus principios éticos y morales, su condición humana, su acrisolado sentido democrático. Hagamos un gran esfuerzo en estas 48 horas.